Y ahora sí, arrancamos con 101 historias sanadoras para niños y adolescentes. La primera historia es una historia autobiográfica de George Burns, el autor de este libro. En esta historia nos presenta a un personaje que va a aparecer muchas veces en el libro, en muchas historias y discusiones. Este personaje se llama Fred Mouse, o sea, Fred el ratón. Fred hace dos generaciones que vive en esa casa, en un agujero, en la pared, en un rincón. George Burns nos cuenta que la primera vez que apareció Fred el ratón fue una noche que la hija de él quería un cuento para dormir pero no quería los mismos cuentos de siempre. Entonces apareció Fred el ratón y contó una historia que replicaba todo lo que la hija de George Burns había hecho ese día. A la noche siguiente la hija le pidió otro cuento, pero de Fred el ratón. Y así fue como Fred se quedó a vivir para siempre en la casa y entretuvo e informó a su hija, a su hijo, a su nieto y ahora a su nietita. George Burns nos dice que Fred el ratón tiene dos cualidades muy importantes que lo hacen un buen narrador de historias. Una es que Fred escucha con su corazón. La otra es que las historias que va tejiendo Fred las hace con observaciones que él mismo realizó sobre la realidad. Hace poco contó una historia, por ejemplo, sobre una aventura muy especial entre él, Fred, y su amigo muy querido, Thomas. Thomas es el nieto de George Burns. Hasta acá este video. La historia de Fred y Thomas en el siguiente video. Pero antes quiero que se preparen poniéndose en los zapatos de Thomas de ese niño que va a escuchar esa historia en donde él es un amigo muy querido de Fred. Chau.